Hola mi querida gente, le habla Paloi, director y vocalista del grupo Paloi su legendario para hacerle una invitación para el domingo 23 de julio en el gran club de más éxito como el club central ahí estaremos compartiendo una gran jineteada y bailanta y Paloi su legendario de la mano del viejo chamorro ahí estaremos compartiendo, nos esperamos ahí Hola mi querida gente, le habla Paloi, director y vocalista del grupo Paloi su legendario para hacerle una invitación para el domingo 23 de julio en el gran club de más éxito como el club central ahí estaremos compartiendo una gran jineteada y bailanta y Paloi su legendario de la mano del viejo chamorro ahí estaremos compartiendo, nos esperamos ahí Hola mi querida gente, le habla Paloi, director y vocalista del grupo Paloi su legendario para hacerle una invitación para el domingo 23 de julio en el gran club de más éxito como el club central ahí estaremos compartiendo una gran jineteada y bailanta y Paloi su legendario de la mano del viejo chamorro ahí estaremos compartiendo, nos esperamos ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!